Con las melodías de nuestra bandurria Para todo el sur Donde está la gente de Apurima A Anjai, a La Guaylas, Grau Cusco, Cusco, Cusco Mamá, ya estoy guacho, hasta el público Y ahora sí, vamos Bolsito Campos, salgamos Con las melodías de nuestra bandurria Para todo el sur Donde está la gente de Apurima A Anjai, a La Guaylas, Grau Cusco, Cusco, Cusco Mamá, ya estoy guacho, hasta el público El público, el público, el público ¡Ajá! ¡Saita, ya estoy guacho, hasta el público El público, el público, el público ¡Eso! Mamá, ya estoy guacho, a Charanchu Con la tienda guacatita Mamá, ya estoy guacho, a Charanchu Con la tienda guacatita ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Mamá, ya estoy guacho, a Charanchu Con la tienda guacatita Mamá, ya estoy guacho, a Charanchu Con la tienda guacatita Mamá, ya estoy guacho, a Charanchu Mamá, ya estoy guacho, a Charanchu Con la tienda guacatita ¿Dónde está la soltera? Levante los brazos, arriba las mujeres, arriba, arriba, arriba ¡Qué baile, qué baile! ¡Esa baldecita! ¡Esa baldecita! ¡Esa baldecita! ¡Arriba, arriba! ¡La gente linda de Boyenpata! ¿Dónde está la gente de Boyenpata? ¡Allá! ¡Salud! ¡Vamos cantando! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 Que están en el cielo Buenas noches Feliz Buenas noches Feliz Icazuito Cuanto los extraño Para ellos con cariño, con amor Mari Carmen Que siga, que siga Arriba la alegría, arriba el amor Y que bailen toda la gente chelera La gente cervecera Con tus canciones Mari Carmen Gutiérrez Hora Yacaya mancu Sekarang yo Sabinya mancu Sekarang yo Yacaya mancu Sekarang yo Sabinya mancu Sekarang yo Mayunya wampas Apa ciwak Bukannya wampas Ngiti ciwak Mayunya wampas Apa ciwak Mayunya wampas Niciwak Ay, ay, ay Dale, 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 dale Tres de bacasa Hanamamayco Ataita Yacaya manchaybinta Yacaya manchaybinta Yacaya manchaybinta Yacaya manchaybinta Yacaya suyo Masicuna Donde está Donde está mi gente De Lima Arriba Arriba Loro 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 Por allá Por allá Por allá Por allá Yacaya manchaybinta Yacaya manchaybinta Yacaya manchaybinta Yacaya manchaybinta ¡Vamos, vamos, vamos, Maricarmen! ¡Vamos! ¡Esa vueltecita, esa vueltecita! ¡Vuelta, vueltita, vueltita! ¡Por aquí, por aquí bailamos, bailamos, bailamos! ¡Dos, dos, tres! ¡Isla Bandurria, que se baila en todo el Perú! ¡Que baile la gente linda de Cusco, Cusco! ¡Síguele, síguele! ¡Vamos, Antony! ¡Como se baila en tu tierra! ¡Como se baila en tu tierra, Maricarmen! ¡Ara, ara, ara! ¡Eso, eso! ¡Así, así, así! ¡Gánale, gánale, gánale, gánale! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡De costadito, de costadito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale, dale! ¡Oye, Henry Barata! ¡Vamos, vamos! ¡Vito Chura! ¡Francisco Luch! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están? ¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Tarriacuiches! ¡Niñeicuna, Toraycuna, Guaynacuna, Zipascuna, Lleganche y Mainalia! ¡Ya estamos aquí para seguir bailando, para seguir gozando también! ¡Gran buenas noches a nuestros amigos de TikTok! ¡Ya estamos de aquí, de vuelta con los especiales de tu amiga Mari Carmen Gutiérrez, la nueva voz de la Bandurbia! ¡Qué bonito! ¡Gracias a nuestros amigos que están llegando, que están compartiendo como locos! ¡Gracias amigos! ¡Compartan, comparten! ¡Niñeicuna, Toraycuna, Chikarichiches! ¡Niñeicuna, Chikarichiches! ¡Arriba, Cusco, Toraycuna, Niñeicuna! ¡Nuestra amiga Mari Carmen Gutiérrez bailando, gozando! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡A mí el día lunes 15 de mayo también así llegará a mi tierra, a mi yagta! ¡Homenaja a San Isidro Labrador de Chaquepay! ¡Así que amigos cusqueños, anteños, guarocondinos, ya saben, todos quedan invitados para el día lunes 15 de mayo para ir a bailar a dónde, a mi tierra, a mi yagta! ¡Amigos, comunidad campesina de Chaquepay, todos quedan invitados en la plaza principal! ¡Estará llegando nuestra amiga Mari Carmen Gutiérrez para hacer bailar a todo su público, a todo su hincha! ¡Qué bonito! Todos nos quedan invitados, gracias a nuestro mayordomo, el señor Eudocio Franco Aguirre, la señora Maruja Quispe Hualpa y gracias a los donantes de Mari Carmen, la señora Primitiva Cava Huamán, la señora Nicasia Cáceres de Cagua y también auspiciado, por supuesto, ¿por qué no? Hostal Dubai, Pucalpa, Perú ¡Muchas gracias a cada uno de ustedes! ¡Gracias a nuestro auspiciador también, Hostal Dubai! ¡Bienvenidos amigos a los especiales de tu amiga Mari Carmen Gutiérrez! ¡Vamos con otro temita musical para seguir bailando, para seguir gozando y estamos aquí para bailar! ¡Gracias también a nuestros amigos de TikTok! ¡Ya están compartiendo, ya están mandando sus saluditos! ¡Manda tus saludos, amigo! ¡Comparte! ¡Saludos para nuestra amiga Nancy! ¡Claro que sí! ¡Vamos! Ya llegó también mi amigo Juancito Chávez, más ratito ya viene a hacer su programa Un más ratito ya van a conocer a mi amigo Juancito ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya vino, ya vino! Ya llegó nuestro amigo Juancito Chávez para hacer los especiales de Chinita Paredes Juancito Chávez y nuestra amiga Chinita Paredes también ya está aquí, Dios mío! ¡Qué bonito! ¡Qué emoción! ¡Vamos con otro temita musical con tu amiga Mari Carmen Gutiérrez! La nueva voz de Lavandurio Para Ti Perú a través de Tuzo y Ramos TV Digital y Producciones Tuzo y Ramos ¿Quién les habla esa amiga de siempre? Es amiga Capo Liñavich ¡Chayna, chemana, chetoraycuna, ñiñaycuna! ¡Vamos a margar maestro! ¡Esto dice y suena! ¡Santa Bárbara Plaza Chapi! ¡Ay, ay, ay! ¡La alegría! ¡El sentimiento de nuestra música andina! ¡Desde la tierra linda de Pucyuna! ¡Canta Cusco! ¡Van a bailar, van a gozar! ¡Lanta Berlana Plaza! ¡Es maris, maris, palomita ahí! ¡Vamos a maricarme! ¡Ya no hay que te itchus más que así! Y chula y quita chusmas, que hacia aquí, mi bendita ¡Hacundo jaborre, pocoso! ¡Hacundo jabor, pasacoso! ¡Hacundo jaborre, pocoso! ¡Hacundo jaborre, pocoso! ¡Hacundo jabor, sí! ¡Para mi tierra linda, anda! ¡Arriba todo el Jusco, señores! ¡Y ahí está! ¡El máximo aparente de nuestra bandurria! ¡En Rihuaraca, Junti! ¡Vamos, vamos, vamos! Santa Bárbara Plaza, ya Es para, es para, es para, es para lo que está ahí Y me llaman tan guapa, siempre Hay que llaman tan guapa, siempre Y me llaman tan guapa, siempre ¡Arriba los nacidos, arriba los nacidos! Y me llaman tan guapa, siempre Y chula y quita chusmas, que hacia aquí ¡Hacundo jaborre, pocoso! ¡Hacundo jabor, pasacoso! ¡Hacundo jaborre, pocoso! ¡Eso! ¡Sigue, sigue! Con cariño para mis hermanos Que están bailando, que están disfrutando de estas canciones En el escenario, Marincana Ben Gutiérrez Voz y sentimiento de nuestra música ¡Padrita! ¡Santa Bárbara Campanita y de espinidad de tu caiga muy Pata, risa, rípo, cusa, cusca, cusca, cusca y cusca y por rastra Guaipa, gua, caiga, rastra ¡Epa, epa, epa! ¡Vale! Chaitanga Terniwa, guai, laitana Canespa Chaitanga Terniwa, guai, laitana Canespa Chaitanga Terniwa, guai, laitana Canespa Cusacitanga Canespa ¡Eso! ¡Aa! Con mucho cariño, gracias a mis amigos de Hostel de Uruguay. Gracias a todos mis hermanos comunicadores sociales, promotores, empresarios, que están presentes en este gran concierto. ¡Sigue! Santa Bárbara Campanita y despidida de tu teyamo y patares y reponcosentos. ¡Güey, guay, 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 guay. ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Sigue! ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde está la cervecita? ¡Levanta las botellas arriba! ¡Las chelas arriba! ¡Cervecitas arriba! ¡Cómo baila la gente de Andra! ¡Mira, mira, mira! ¡Salud, salud! ¡Alegría a los corazones! ¡Vamos Mari! ¡Vamos Mari! ¡Así! ¡Cegupo a chata tu malusun! ¡Cigues! 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 ¡Basta manáñe tu costoño! ¡Cigues! ¡Basta manáñe tu costoño! ¡Cigues! ¡Sigue! 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 ¡Alegría a los corazones! ¡Cigues! 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 ¡ que se va con vegetar, que se ha pasado con las bolsas una vez más, una vez más más que una vez más, dos más más Para ella, para ella, para ella, para ella, para ella, para ella, con mucho cariño para mis amigos, Germán Luque, ¿por dónde está? A ver, que levanta, allá, acompañado de Berta Huelva, eso, mis hermanos de la mina, la rinconada, ¿dónde está la cervecita? ¿dónde está la chela? Vamos a ver, por ahí, por ahí, por ahí, están tomando las solteras, salud chicas, salud, y los solteritos, arriba los bracitos, ¿dónde están los solteros? Por allá, por allá, levanta la mano, una vueltecita, así, otra vueltecita, así, oye, oye Nancy, tú sí, tú sí. Es a Bandurria, mi querido Milton Chura. Ciro León, muchas gracias. Es el Rondín Francisco Luna Farfán. Una vueltecita a las mujeres, otra vueltecita a las mujeres, una vueltecita chiquita, bonita, flaquita, mira, mira, mira. ¡Uh! ¡Bravo! ¡Qué bonito, caramba! Así canta tu amiga maricando, en tu vida, nueva voz de la Bandurria. ¡Qué bonito! Arriba Cusco, arriba Anta. Cheinache, manache, Torachaycuna, niña Cheiguna. Claro que sí, muy buenas noches con cada uno de ustedes. También estamos a través de TikTok para todo, a través de Tuso y Ramos. Así que, amigos, sigan, sigan. También puede seguir a tu amiga Capoliña Oicho, así de simple. Capoliña Oicho, nada más, amigos. Muy buenas noches, Tornachey. Silberio Curihuamán, muchas gracias. Edwin Bravo Luna, muy buenas noches, papá. Liliancho y Maynalia, Maypintaricón. Que mataron a 100, que ponían a 100, que ponían a 100. Sin nada, carambas, ponían a 100. Buenas noches, Nevanta y ponían a 100. Javare. Muchas gracias. Jacinto Cruz, Aliancho, Tornachey, orgulloso. Claro que sí, Jacinto Cruz, muchas gracias, papá. Pablito Vilches, Cárdenas, Causacho, Pueblon, Muchos originarios andinos de Tahuantinsuyo. Ay, 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 qué bonito, Ricky, papá, Causachun, Causachun. Gracias, papá. Pablo Vilches, Cárdenas, muchas gracias. Y mi amigo Martín Espínola, Mamani. Gracias a nuestros amigos de Sucre, Bolivia. Muchas gracias, Torachey, Martincita, Liliancho y Maynalia. Muy buenas noches, Capulina, Huich. Saluditos desde Sucre, Bolivia. Claro que sí, papá, saludos para ti, para toda la familia, Mamani. Muchas gracias, arriba, Bolivia. Muchas gracias, Torachey. Dacio Javier, arriba, nuestros amigos de Lima. Qué bonita canción. Claro que sí, Dacio. Chaynán, Torachey, Tuzuki, papá. Taquico y muy, muy, rispa. Amaba, caspalla. Amaya, kikuspalla, kusisco, Tuzuki, papá. Jaime Condori, Huamaní. Muchas gracias, Jaimecito. Lilian, Chimay, Maynalia. Gracias, Jaime Condori. Dice desde Quillabamba. Arriba, nuestros amigos de Quillabamba. Muchas gracias. Están compartiendo como locos. Están bailando como locos. Ah, qué bonito, qué bonito. Gracias por aquí. Se me ha ido mi mensaje. Cotimi, Cotimi. Qué bonito. Leoneas Vázquez, Guaman. Ay, Llan, Chimay, Maynalia, papá. Muy buenas noches. Acuto, su son. Está aquí son. Ay, ni coja, maquina, cae, chich, chich, chich. Que imunei programa. Cheta. Los especiales de nuestra amiga Mari Carmen Gutiérrez. Gracias, Giner. Gracias, Giner. Dice arriba Cajamarca. Buena música. Saludos para nuestros amigos de Cajamarca. Claro que sí. Muchas gracias. Martincito. Gracias por esa rama de flores. Gracias, papá. Ascencio Ramos. Muchas gracias. Ay, ay, ay. Qué bonito. Gracias, Giner. Gilmarcita. Adilian, Chimay, Naya, Panay, Capulino. Adiliano, Toraché. Yán, Cianinha. Persona, Igrim, Atervá, Xenque. Guay, Lianca, Xengras. Samarón, Guiñachu, Camps. Y me, en la papá. Uyari, Camuy. Raúl, Marina, Cajas. Muchas gracias, Toraché. Gracias, gracias. Por acá también nuestros amigos de Titojo. Están Freddy Quispe. Hola, qué tal. Saludos, nena. Claro que sí, Freddy. Saludos para ti, papá. Un abrazo para cada uno de ustedes. Nuestros amigos en Titojo también están bailando, gozando. Muchas gracias. Y nuestra amiga Nancy. Hola, amiga. Saludos. Saludos para ti, Nancycita. Muchas gracias por sintonizar. Gracias también para nuestro amigo Josué. Gracias, Josué. Hola, preciosa. Hola, precioso. ¿Qué tal, papacito? Y por aquí, dice, ahí empezó a seguir la página. Dice, qué bueno, mi amigo. Qué bueno. Sigan, sigan a nuestros amigos. También le invitamos que sigan también. Que sigan a Tusi Ramos en Titojo. También a su amiga Capulino. Estamos en vivo, en vivo en Titojo. Vamos con otro temita. Tita musical para seguir bailando, para seguir gozando con tu amiga Mari Carmen Gutiérrez. A través de Tusi Ramos TV Digital desde Lima, Perú. ¡Para ti, Perú! ¡Eso! ¡Orgulloso de difundir nuestra música argentina! ¡Para todos los pueblos del Perú! ¡Y esta noche estamos con ustedes las canciones en vivo! ¡Explanta! ¡Para todos los pueblos deligan! ¡حت último vas por aquí! ¡Ya empezamos conmigo! ¡A tu cuenta, señorita! ¡A tu cuenta, señorita! ¡Ay! ¡A tu cuenta, señorita, señorita! ¡A tu cuenta, señorita, señorita! ¡Ja, connects, safe, share, sitios! ¡ belum! ¡A tu cuenta, señorita, señorita,嘉! ¡A tu cuenta, terror! ¡Andurrias! ¡Eso! ¡Y ahora! ¡Vuévanse, vuévanse! ¡Allí que me llaman, tu cura pusta! ¡Y ahora! ¡Vevanse, vuévanse, vuévanse! ¡Sirve la chela! ¡Sirve la chela! ¡Arriba la sitio de nuestra Muricard de Gutiérrez! ¡Y acá se levanta, se cerraba de carnes! ¡ meaning la chela, que se aguantara de su pancia! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale! ¡Vevanse, chalem, mándas! ¡Ay, yo estoy enamorando! ¡Ay, vida, vida! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Vuelta la vueltita a Mari Carmen Así se goza Nuestra tierra linda Anda Cusco ¿Dónde están los andeños? ¡Agan los lazos! ¡Anda! ¡Agan los andeños! ¡Vamos con ganas, con ganas, con ganas! ¡Muy a muy orispa y a canches, muchachas! ¡Arriba la gente de Fugiura! ¿Dónde están? ¡Arriba! Uyache que rey gustó a guayas ya, y que Cariño ya que rey gustó su guayas ya, y que Daqui guayas ya, y que Uyache que rey gustó su guayas ya, y que Cariño ya que rey gustó su guayas ya, y que Muyu guayas ya, y que ¡Ay, ay, ay! Esa bandurria, gente, y guaraca, comi Como tú sabes, como tú sabes, como tú sabes Que tu supa ir hacia ahí, que Lúcete, 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 lúcete Eso, 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 eso Cuidado, me toma en el escenario Tranquilo, muchachos Y arriba la manchita pasadole ¿Dónde está la mancha pasadole? Arriba los bracitos, arriba las manitos Unita más, unita más Así bailamos, así lo somos Contigo, contigo Maricarme Cujierrez La ya pita, échale, échale, échale Ya pita, ya pita, ya pita, ya pita ¡Saltando! 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 ¡Bravo! ¡Qué bonita canción, Santa! ¡Yachta y mantas! ¡Carambas! ¡Qué bonita canción! ¡Oyacheiki, raikus! ¡Kariñuki, raikus! ¡Torachei, ñañacheik! ¡Jabapayeiki! ¡Tusupayeiki! ¡Carambas! ¡Qué bonito! ¡Ah, qué bonito! ¡Chaynachumanacho! ¡Rique, ñañacheikuna! ¡Toracheikuna! ¡Manda tus saludos con toda la confianza! ¡Manda tus saludos con toda la confianza, ñañaykuna! ¡Toraykuna! ¡Tal vez nuestros amigos por ahí, la tóxica, el tóxico, el suero, la suegra, el hermano, la hermana! ¡Tal vez el vecino está botando la casa por la ventana! ¡Igual manda tus saludos con toda la confianza! ¡Aquí está tu amiga Capuliñaviche para que pueda mandar sus saluditos! ¡Gracias a nuestros amigos Asencio Ramos! ¡Gracias, Torachei, por dar manitos arriba! ¡Y para mi amigo Martincito Espíndola, gracias por ese ramo de flores, papá! ¡Muchas gracias! ¡Y mi amigo Gilmarcito Luna, bailando, gozando! ¡Raúl Medina Cajas, muchas gracias, Torachei! ¡Y mi amigo Gilmarcito dice, buenas noches, señorita Capuliñaviche! ¡Felicitaciones por tu programa! ¡Que Dios te bendiga! ¡Saludos a la distancia vecina! ¡Muchas gracias, vecino! ¡Gracias, Torachei! ¡Gracias, papá! ¡Qué mal, Capuliñaviche! ¿Por qué? ¿Ahora yo qué hice, mi amigo Gilmarcito? ¡Ahora yo qué te he hecho, mi amigo Gilmarcito! ¡Primero me dices felicidad, ahora me dices qué mal, Capuliñaviche! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién entiende a los hombres? ¡Dios mío! ¡Yo no estoy entendiendo ya a los hombres últimamente! ¡Algo está pasando! ¡Martín Aguaman, muchas gracias! ¡Martinita, arriba Cusco! ¡Gracias, señorita! ¡Y mi amigo Gilmarcito, por favor! ¡Mario Gilmarcito, por favor! ¡Mario! ¡Gracias! 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 chaparro gracias papá un abrazo para usted un abrazo urbano quispe buenas noches para el capolino muchas saludos desde cusco gracias a nuestros amigos de cusco cusibamba arriba cusibamba turas y urbanito gracias papá martincito sigue adelante capolino y muchas gracias todas y qué bonitas palabras gracias carmencita sara samaniego muchas gracias carmencita un abrazo muchas gracias raúl medina cajas gracias martensito espino la mamá ni gran ambas que su hincha de nuestra amiga maricarme gutiérrez satornino flores muchas gracias y comparte papá es creche y imagina que ha hecho satornino hay nico y trache hay nico y papá muchas gracias leonidas vázquez guamán muy buenas noches nikita chuchón luján muchas gracias nikita gracias por compartir buenas noches capolino muchas saludos de activitarte muchas gracias a nuestros amigos de activitarte arriba y acucho vil casuamán ahí está mi amiga nikita una yacuchana carambas qué bonito bravo bravo gracias y más abajita más abajita luis vidal muchas gracias a nuestros amigos la familia la familia huayua muchas gracias por camana a qué bonito gracias bien luis vidal muchas gracias papá un abrazo un abrazo un abrazo para cada uno de ustedes y por aquí para mi amigo para que se me está corriendo por dios saludito para mi engreída arianita gutiérrez ninta ni quita chuchón claro que sí saludos niña cheniquita y saludos para la engreída de la casa arianita gutiérrez y por aquí mi amiga carmencita samaniego saludos para mis hermanos walter y para el vía y para mí anita dice claro que sí muchas gracias mamá mañana cha y carmencita samaniego a muchas gracias francisca palomino gómez que tal mamá francisca lilan chimena ñaña cha y gracias por sintonizar a qué bonita muchas gracias yo estuve comiendo mi chicharrón yo también estaba comiendo mi chicharrón citame amigos y el marcito te cuento a te cuento no sé en qué hora habrá sido para que yo creo que hemos sido las 3 4 de la tarde creo que hemos sido cuando estaban ahí todavía los marco musical rayos de alto todavía estaban instalando servicio y cuando nos venimos ya estaban tocando ya los amigos artistas de mariñita del cusco ya estaban cantando ya estaban cantando ya y en ese momento nos hemos retirado después de terminar comer brindar también como tú sabía teníamos que ir a otro lado también porque el día nos quedó chico chico mi amigo gilmarcito pero estaba buscando por aquí para dónde estará gilmar sitio yo quiero conocer así estaba buscando ya pues como no te encontras el marcito de estacionada me ha ido el local jajaja dante que tanta trache y dante anco quiso muchas gracias vamos con otro temita musical para seguir bailando para seguir gozando con tu amiga mari carmen gutiérrez y como dice se voy a vueltas chale y ay 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 amaba caspa ya tu su cosa está aquí con su ajá seguimos cantando seguimos bailando seguimos disfrutando de estas canciones y si me voy a vueltas chale y ay 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 y tezo Manacho ya chayocorraque, cebolla huerta chay, manacho sabiocorraque, cebolla huerta chay, cuchillo afila costranta, cebolla huerta chay, navaja afila costranta, cebolla huerta chay, vamos, vamos a manejarme con cariño, santa bárbara, cebolla huerta chay, y malamanta huerta chay, y malamanta huerta chay, y arriba, arriba, arriba la gente más alegre, que bonito, No caa repusak chaypachah, cebolla huerta chay, y no cabasa zapchah, cebolla huerta chay, y mira, ya apari postunki, cebolla huerta chay, y mira, ya que t vendrimos simki, cebolla huerta chay, Salud, salud, salud ¡Ay, ay, ay! ¡Otrita! ¿Y por dónde está don Ricardo García? ¡Arriba la zarecita! ¡Arriba la zarecita! ¡Arriba la zarecita! ¡Arriba la zarecita! ¡Salud, saludo! ¡Gregory Quispe! ¡Gracias por venir a este bonito concierto! ¡Vamos, Mari Carmen! ¡Gracias por assistir! ¡Cababito! ¡Arriba! ¡Cababito! ¡Cababito! ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente de Guaracondo? ¡Arriba los brazos! ¡Cababito! ¡Buenas! ¡Arriba la vida, arriba el amor! ¡Buenas! ¡Ay, acá hay, acá hay, acá hay! ¡Gracias a mis amigos de Hostal Dubai! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ahí están los amigos de Hostal Dubai! ¡Gracias! ¡Esa vueltecita, vueltecita! ¡Otra vueltecita, vueltecita! ¡Mueve la cintura, mamita! ¡Mueve la cintura! ¡Que si no hay cintura, acá hay! ¡Nos vamos por Huancayo, Huancabelita, Huancay! ¡Mueve la cintura, Huancay! ¡Y por Cusco nos damos por cinco años! ¡Era cupe, Pichu Marta! ¡Gira, gira, gira tu cuerpito, chiquita, bonita! ¡Buenas! ¡Sabad qué adicto, sabad qué adicto, sabad qué adicto! ¡Ella es Mari Carmen Gutiérrez! ¡Mira cómo baila Mari Carmen! ¡Mira cómo baila Mari Carmen! ¡Mira cómo goza Mari Carmen! ¡Vamos allá! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Qué gusto, qué gusto! ¡Lúcate, lúcate, lúcate, lúcate! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Busqueños arriba, pusqueños arriba! ¡El estilo de nuestra Bandurbia! ¡Con los máximos exponentes! ¡Gózame, gózame! ¡Báilate, báilate! ¡Santa amiga María Azurica! ¡Bueno, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡También, felicitarme, buen fin! ¡Basito, papá, Ana Pérez! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito, carambas! Bailando, gozando a nuestros amigos en TikTok En Facebook también bailando, gozando ¡Qué bonita! ¡Por fin, por fin! Estamos en vivo en TikTok también Gracias por traeros nuestros aparatitos Como dice mi amigo Gilmarcito ¡Sí, amigo Gilmarcito! Yo estaba en la puerta porque ya no había espacio ¡Dios mío! Ya se había llenado Por eso dije, habré ido temprano para estar adentro Adentro, al fondo, al fondo hay sitio ¡Sí, pues! Nos venimos rapidito, rapidito Nomás hemos venido y rapidito También hemos llegado para arriba, Dios mío ¿Y arriba para qué fuimos? Arriba nos agarraron ¡Ay, Dios mío! ¡Muchas gracias, mamá! ¡Francisco Palomino Gómez! ¡Qué hermosa! ¡Excelente transmisión! ¡Saludos cordiales de Ayacucho, Vilcas, Guamán! ¡Lluvia de bendiciones! ¡Muchas gracias, mamá! ¡Francisco, Ayacucho y Achtamanta! ¡Gracias, mamá! ¡Un abrazo! ¡Y para mi amigo Dante Quispe! ¡Saludos para el taller de planchado y pintura! ¡Al señor de Cuyuriti en Pujura! ¡Ay, ay, ay! ¡Nuestros amigos de Pujura también ahí están! ¡Amigo, amiga! ¡Ya sabes, si estás buscando planchado y pintura para tu carro! ¡Ya sabes dónde! ¡Al señor de Cuyuriti en Pujura! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, mi amigo Dante Anco Quispe! ¡Gracias, papá! ¡Un abrazo! ¡Eversito, Laura Salas! ¡Muchas gracias! ¡Bailando, gozando con tu amiga Capulina Uchi! ¡Nuestra amiga Maricarmen Gutiérrez! ¡Gracias! ¡Amelia! ¡Amelia Ilianchi! ¡Mainalia, ñaña, chey! ¡Qué linda música! ¡Manda saludos! ¡Claro que sí, mi amiga Amelia! ¡Gracias, mamá! ¡Un saludo para ti! ¡Mai pintaricunca, chey! ¡Gamá! ¡Umercaricuita, pachimusac, ñaña, chey! ¡Muchas gracias! ¡Niquita Chuchón! ¡Gracias, ñaña, chey! ¡Gracias, mamá! ¡Carmencita Samaniego! ¡Muchas gracias! ¡Gilmarcito! ¡Gracias, Roberto Mamani! ¡Muchas gracias, Torache! ¡Arriba nuestros amigos de Arequipa! ¡Muchas gracias! ¡Rosita Párraga Pérez! ¡Gracias! ¡Un abrazo para cada uno de ustedes! ¡Ah, qué bonito! ¡Por aquí también, por TikTok, también nuestros amigos Rubencito! ¡Muchas gracias! ¡Arriba, Cusco! ¡Y para nuestros amigos! ¡Aiza! ¿Cómo es? ¡Aiza! ¿Cómo es? ¡Dios! ¡Aiza! ¡Damo! ¡Aiza! ¡Dama! ¡Aiza! ¡Dame! ¡Aiza! ¡Dama! ¡Me! ¡Ya estoy lejos! Por ahí está mi otra pantalla, Dios mío, que no puedo ver, porque ahorita no tengo mis lentes. ¡Ah! ¡Gracias también para nuestro amigo Waltercito! ¡Gracias! ¡Y para mi amigo Percy Medina! ¡Muchas gracias, Torache! ¡Y para nuestra amiga! ¡Para nuestro amigo José Sodar! ¡Gracias! ¡Freddy Quispe! ¡Muchas gracias, Torache! ¡Y también por aquí Ciro León! ¡Gracias! ¡Ah, qué bonito! ¡Nuestros amigos antitos también están bailando, gozando! ¡Y compartiendo como locos también con las canciones de nuestra amiga Maricarmen Gutiérrez! ¡Todo en Kichuito! ¡Todo runasimi! ¡Carambas! ¡Qué bonito! ¡Vamos con otro temita musical y regresamos con más saluditos para seguir bailando, para seguir gozando! ¡Y ahora viene otro temita musical que dice Orpicha Corazón! ¡Soncocha Corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Apabacás, pañas! ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué marcita! ¡Así es mi seguridad! ¡Caramba! ¡Qué salga, te 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 salga! Wilmer Marihuana, con Campos, Iaquiniche, Anthony Noa, y ese bechito Richard Castillo, ¡vamos Maricarmen! ¡Maitare posi aquí, Orpicha Corazón! ¡Maitare posi aquí, Esoncocha Corazón! ¡Y ahora vamos las canciones, aterpariospan! ¡Provene en las canciones, aterpariospan! ¡Oye, oye! ¡Ay, ay! ¡Ama saque pocho, yana chiquitata! ¡Ama ucho pocho, sepucha quitata! ¡Yana monas caikin, Maris Tahuacama! ¡Umpimu nas caikin, Maris Callequima! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Así! Richard Castillo ¡Maricarmen Gutiérrez! ¡Tama Pondes, a Juan Quechum! ¡Ay, vida! ¡Maris, maris, tamo a casa, pa' juregui! ¡Y que dicen las solteras, a ver! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Abra! ¡Maitare pocho, yana monas caikin, Maris Tahuacama! ¡Maitare pocho, yana chiquitata! ¡Ama ucho pocho, sepucha quitata! ¡Yana monas caikin, Maris Tahuacama! ¡Umpimu nas caikin, Maris Callequima! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Qué bonito se baila, se basa! ¡Con Maricarmen Gutiérrez! ¡El estilo de nuestra bandurria! ¡Dónde están los ayacuchanos, arriba los ayacuchanos! ¡Arriba, arriba! ¡Y dónde está mi paisano de Don Cabelita, a ver! ¡Arriba la tierra del mercurio! ¡Dónde se encuentra, amor, es un pueblo verdadero! ¡Arriba, arriba los brazos! ¡Vamos, Maricarmen! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Umpimu nas caikin, Maris Callequima! ¡Hacorre con gozo, así chayanchisma! 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 ¡Para los corazones sufridos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡A ver! ¡Dónde está la cervecita, dónde está la cervecita! ¡Salud, salud! ¡Vas oyendo, vas oyendo! ¡Maitan jamorraque! ¡Túrfite corazón! ¡Maitan jamorraque! ¡Túrfite corazón! ¡Gairan aguacin, Maris Callequima! ¡Gairan aguacin, Maris Callequima! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sigue, sigue! ¡A maña aguacacho! ¡Túrfite corazón! ¡A maña aguacacho! ¡Túrfite corazón! ¡Hacorre con gozo, así chayanchisma! ¡Hacorre con gozo, así chayanchisma! ¡Facorre con gozo, así chayanchisma! ¡Qué bonitas canciones! ¡Vamos a maricarme! Porque recordar es volver a vivir canciones. ¡Américo! ¡Nuestra siempre! ¡Nunca pasará de moda! ¡Solamente para tu corazón! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Pasito para acá, pasito para allá! ¡Pasito para acá, pasito para allá! ¡Maricarme Gutiérrez! ¡En concierto! ¡Amáñale a quecho! ¡Orpicha corazón! ¡Haco rico cosón! ¡Guasi chalanchisman! ¡Haco pasa cosón! ¡Y hasta chalanchisman! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Amáñale a quecho! ¡Amorcito mío! ¡Amáñale a quecho! ¡Orpicha corazón! ¡Haco rico cosón! ¡Guasi chalanchisman! ¡Haco pasa cosón! ¡Y hasta chalanchisman! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Maricarme Gutiérrez! ¡Maricarme Gutiérrez! ¡Ay, ay, ay! ¡Y arriba las cervecitas! ¡A ver dónde salen barracitos como yo! ¡Levante las chelas arriba! ¡Levante las chelas arriba! ¡Salud, madera! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Sigue! ¡Dale! ¡Yuyá va a ser ancha! ¡Va a ser aquí puesta! ¡Una va a ser ancha! ¡Va a ser aquí puesta! ¡Nunca caurpe, conca riquiñama! ¡Nunca ca santo y mucho pequiñama! ¡Vamos a maricarme! ¡Somos a la montaña! ¡Y que baile mi gente linda de Arequipa! ¡A ver dónde está la gente de Arequipa! ¡La gente de Castilla! ¡Arriba los brazos! ¡Claro! ¡Buena se mueva se mueva se mueva se mueva se! ¡Jugana! ¡Vin ta na ta me! ¡Hopo ya se angki! ¡Y mai ta na ta me! ¡Hopo ya se angki! ¡Nunca ta quinta! ¡Aka chi na guipa! ¡Nunca ta quinta! ¡Aki chi na guipa! ¡Una más, una más, una más! ¡Yuyá va a ser ancha! ¡Nunca ca santa! ¡Una va a ser ancha! y ni huesequipa nos caca orpe y con cariquiñama nos caca sonpe y huichopequiñama ¡Oye! ¡Pábala! Mamá de Cataitaica y borane, runa jovenca runa churinta con aya misma ¡Cosa de la vida! ¡Cosa del amor! ¡Y salud, salud! ¡Que siga, que siga! ¡Dale, con ganas, con ganas, con ganas! ¡Una vueltecita a las mujeres! ¡Una vueltecita a las mujeres! ¡Una vueltecita a las mujeres! ¡Una vueltecita sensual, chicas! ¡A ver! ¡Así como tú! ¡Una vueltecita sensual! ¡Una vueltecita a las mujeres! ¡Date, dita, 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 por favor! ¡La sensual se quedó allá! ¡Con destino y elegancia! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a seguir los años! ¡Dónde están los hinchos de Maricarmen Gutiérrez! ¡Y esas palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas! ¡Las palmas arriba, arriba! ¡Para tu amiga Maricarmen Gutiérrez! ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonito! ¡Gracias, gracias a cada uno de ustedes por bailar, por gozar con tu amiga Maricarmen Gutiérrez! ¡A través de Tuzo y Ramos TV Digital y a través de producciones Tuzo y Ramos! ¡Ya sabes, amigo, amiga! ¡Síganos, síganos con toda la confianza en TikTok como Tuzo y Ramos! ¡Como también a tu amiga Capuliña 8! ¡Como Capuliña 8! ¡Así nomás! ¡Así de simple! ¡Capuliña 8 nada más! ¡Qué bonito! ¡Gracias a mi amigo Gilmarcito! ¡Gracias, Torachey, por sintonizar! ¡Arriba a nuestros amigos Dayacucho! ¡También full sintonía toda la familia Huamán! ¡Muchas gracias, Temoteo! ¡Gracias, Torachey! ¡Normita Huamán! ¡Qué dice la cabeza! ¡Ay, ay, ay! ¡Caramba, Normita! ¡Gilmarcito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya está con el aparatito Capuliñón! ¡Sí, pues, mi amigo, por fin me trajeron mi aparatito! ¡Salud, salud, Torachey! ¡Toma aquí, papá! ¡Toma aquí, caramba! ¡Séco y volteado! ¡Así que buenos cusqueños que somos, ah! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias, Gilmarcito! ¡Y también por aquí, Pascual Donazo! ¡Muchas gracias! ¡Salud desde Bolivia, Santa Cruz de la Sierra! ¡Muchas gracias! ¡Sumag, sumag transmisión en DAG! ¡Mis colegas músicos en Perú! ¡Muchas gracias, Torachey! ¡Pascualcito! ¡Vale, Donazo! ¡Muchas gracias a nuestros amigos de Bolivia, Santa Cruz! ¡Gracias, Torachey! ¡Pascual, gracias, papá! ¡Un abrazo grande! ¡A tu marcariguita, Pachimsegui, Torachey, Bolivia! ¡Muchas gracias! ¡Gracias también a nuestros amigos de TikTok! ¡Están así como nuestra amiga Nancy! ¡Arriba, Huancabelica, cosa delicada! ¡Muchas gracias, Nancy! ¡Ricolás, muchas gracias! ¡Hola, hola, nita, Ricolás! ¡Muchas gracias, Ricolás! ¡Gracias, salud para ti, papá! ¡Muchas gracias, papá! ¡Muchas gracias, Paulina! ¡Muchas gracias, Paulina! ¡Y para mi amigo, Américo! ¡Hola, buenas noches, Torachey! ¡Bienvenido, bienvenido en TikTok! ¡Garcito Quispe! ¡Bendiciones hermosas! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a cada uno de ustedes! ¡Nos vamos! ¡Ya llegamos a la parte final con los especiales de tu amiga Maricarmen Gutiérrez! ¡A través de Tuzo y Ramos! ¡Gracias también a nuestro especial como es Hostal Dubai, Pucalpa, Perú! ¡Donde duermes mejor que en tu casa! ¡Ya sabes, mi amigo, mi amiga! ¡Si usted viaja para Equitas, Pucalpa, ya sabes dónde llegar a Hostal Dubai! ¡Si usted va a nombre de producciones Tuzo y Ramos! ¡Usted va a tener descuento especial y atención especial! ¡Gracias, Hostal Dubai! ¡Nos vamos con este temita musical! ¡Bailando, gozando! ¡Ew, cal, estuche! ¿Quién no recuerda esa bonita canción? ¡Ew, cal, estuche! ¡Ew, cal, estuche! ¡Primero, yanache y mari! ¡Iwala, wach, chus, karan! ¡Mijus, pan, platucha, peri! ¡Mijuita, yachau, achus! ¡Mijuita, yachau, achus! ¡Torache y cuna, carambas! ¡Iwala, wach, chus, karan! ¡Primero, yanache y mamana! ¡Mana, ponitsina ya! ¡Gracias a cada uno de ustedes! ¡Nos vamos! ¡Nos regresamos con el siguiente programa! ¡Los especiales de tu amiga Chinita Parenes y Juancito Chávez! ¡Goutimos, ajus, ñiñe y cuna, tura y cuna! ¡Qué bonito es nuestro guayno! ¡Al estilo de nuestra bandurria! ¡Ay, ay, ay! ¡Amancio Gómez! ¡Muchas gracias! ¡Goutimos, ajus, y dorache y azúcar guaran! ¡Gracias! ¡Tupía, tía, astagna! ¡Acicantia, amiguita, amiguita y gutiérrez! ¡Gracias! ¡Regresamos, regresamos! ¡Aquí en el lindo de Bumpiura! ¡Aca, juzco! ¡Para mi paisano busqueños, arriba, arriba, juzco! ¡Toma, toma, salud! ¡Evocale, tuchay! ¡Evocale, tuchay! ¡Evocale, tuchay! ¡Evocale, tuchay! Primera y en noche en madre ¡Igual a ocho, sen, men, men! Primera y en noche en madre ¡Igual a ocho, sen, men, men! Sigan, 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 sigan Igual la guajña, chaipas Compara guajña, chaipas Igual la guajña, chaipas Compara guajña, chaipas Mi costa, plato, chapini Vita, ya chau Uñoz, na cama, chapini Vita, ya chau ¡Ay, vida, vida! ¡Eso! ¡Así! ¡Eucaritoche! ¡Vamos, vamos con ese rotín Francisco Luna Parfán Y nos vamos por Acomayo ¡Dale! ¡Eucaritoche! 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 ¡Vamos con unas guajña, chaipas Igual la guajña, chaipas ¡Eso qué bonito! ¡Sigue! ¡Sigue! Igual la guajña, chaipas Compara guajña, chaipas Igual la guajña, chaipas Compara guajña, chaipas Lujo, blanco, chapini Mi costa, ya chau ¡Carritoche! ¡Para chapini! ¡Ni toquita, ya chau ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!